¡Vamos! Querida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita Hazme una cancha crujita, con la salida de alegría Donde pasas los días, que te vives tu sonrisa Querida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita Hazme una cancha crujita, con la salida de alegría